Fallece actor mexicano Edgar Vivar. El actor mexicano Edgar Vivar falleció a los 72 años en un hospital de Nueva York, aquejado de un cáncer, informó al mediodía de este miércoles su familia. El actor Edgar Vivar falleció hoy a los 72 años en un hospital de Nueva York, a causa de cáncer en el ojo, informa el diario El Universal. En un escueto comunicado, informó que el artista falleció víctima de cáncer y solicitó a los medios de comunicación respeto a su privacidad en estos momentos de duelo. La familia de Edgar Vivar solicitó la solidaridad de la gente a través de oraciones. Sus restos serán repatriados a México en los próximos días, reporta la agencia Notimex. Punto la muerte del actor se conviritó en uno de los temas más comentados en Twitter la tarde del lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del actor y deseó a sus familiares pronto consuelo ante la pérdida. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Murier manifiestan a los familiares, amigos y a la comunidad artística y cinematográfica del país sus más sentidas condolencias por la pérdida de un gran actor que puso en alto el nombre de México dentro y fuera de nuestra nación, señaló la oficina del mandatario en un comunicado. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México lamentó la muerte de Edgar Vivar a través de un comunicado y su presidenta Consuelo Sáizar envió varios mensajes sobre la muerte del actor a través de Twitter. Diego Luna, actor y productor de cine. Punto Edgar era uno de esos que nomás de verlos te hacen sonreír. Tenía tiempo para todos. Esos no deberían irse nunca. Descansa Edgar Vivar. Patricia Reyes Píndola, actriz, directora y productora de cine, teatro y televisión. Edgar Vivar, amigo de toda la vida que tengas un buen viaje como, tuviste una vida plena, te queremos y te vamos a extrañar todos. Cerrar comillas. Guillermo Arriaga, cineasta mexicano, dos puntos punto lamento de verdad la muerte de ese gran actor y amigo Edgar Vivar. Suerte en tu viaje querido Edgar punto cerrar comillas punto Eugenio Derbez, comediante y productor mexicano. Yo lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Edgar Vivar. Cerrar comillas punto la foto inédita de Edgar Vivar que debe la cual era su profesión antes de convertirse en el señor barriga. En las últimas horas se viralizó una foto del actor en su juventud, recién recibido y antes de que se decidiera dedicarse de lleno a la actuación, consiguiendo luego el éxito en El Chavo del 83. Edgar Vivar se hizo mundialmente conocido como el señor barriga, por su personaje en la serie de Chespirito, El Chavo del 8. Aunque siempre fue un apasionado por la actuación, al terminar la escuela secundaria pasó por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió y se recibió de médico. En las últimas horas se viralizó una foto de él en su juventud ejerciendo su profesión de médico obstetra, cosa que hizo desde que se recibió hasta 1970 cuando Roberto Gómez Bolaños lo llamó para convocarlo para interpretar a Ñoño y a su padre en la recordada ficción. Fue el segundo actor seleccionado, ya que antes el autor se había contactado con Florinda Mesa. Así fue como colgó el guardapolvo y se dedicó a hacer reír. Su amor por el teatro había comenzado durante la facultad, cuando todos los estudiantes debían elegir una actividad artística para complementar la enseñanza y él eligió teatro. A pesar de que dejó la medicina en más de una ocasión, relacionó sus dos profesiones y en el 2019 obtuvo un reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de Arequipa, Coma Perú por su labor social y por traer alegría y esparcimiento a los niños hospitalizados en el área de pediatría. En ese momento, celebró en sus redes sociales, es bueno renovar votos de compromiso con la vida. Aliviar el dolor humano a través del teatro también es terapéutico y para mí gratificante. Estoy conmovido por el diploma, pero sobre todo por el cariño de los pequeños que, a pesar del dolor, aún sonríen a abrir comillas. El año pasado en diálogo con Infobae, dijo, es lo mismo que el factor médico, la comedia, es una terapia social de la que estoy muy agradecido. Todo esto, la pandemia, ha desencadenado un montón de cosas que ya no puedes abrazar a tu gente, nos enseña a revalorizar y ves un programa de tele ahora y cómo no pueden salir, lo toman con más atención y se interesan más en la pantalla, crece la oferta y uno como proveedor de risas pues tiene un reto mayor. Me ha tocado que tengo que ser mi propia competencia en la televisión, uno con El Chavo y otro con otros proyectos. Además, contó que extrañaba las grabaciones de la serie de Televisa. Sobre todo por cómo me llevaba con Don Ramón, era bien ocurrente, él era mi vecino, siempre me hacía reír con frases de mucha sencillez. Había otras personas, como era el caso de Angeline, Doña Clotilde, ella era más seria, un poco cortante, pero supongo que era así por su herencia española, porque una vez vino a la casa y me cocinó una tortilla española y ambos quedamos maravillados porque a los dos nos gustaba la cocina, tuvo una vida muy interesante, conoció a Federico García Lorca y hacía teatro desde muy pequeña, pasó por mucho porque fue guerrillera y eso te deja marcado para siempre. Hace unos años, trascendió que tendría Alzheimer, a lo que él respondió en diálogo con una revista mexicana. Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad. Luego agregó, hay un deterioro normal con la edad, todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado. El señor Barriga detalló que para retrasar los síntomas aprende cosas nuevas, ejercita su memoria, lee mucho y trata de desarrollar habilidades que antes no hacía. Utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar.